Hola, soy Julián Melens y este es mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia muy bonita que tuve con una amiga llamada Jessy. Jessy Po es su canal de YouTube. Vino a casa a grabar un video para su canal, pero que quiero hoy compartir con todos ustedes. Jessy es muy divertida, los invito a su canal. Disfruten el video, espero que la pasen tan bien como la pasé yo. Hola, no soy Julián Melens y este no es su canal de YouTube. El sí es Julián Melens, es otro YouTuber venezolano. Otro. Otro más de la lengua. Un mierdero. Bueno, esta vez queremos compartir, Julián y yo, las cosas buenas que tiene Chile y lamentablemente las pocas cosas que tiene Venezuela y hacer una comparación, ¿cierto Julián? Sí. Eso está de que a veces los chilenos lamentablemente se quejan mucho y tienen muchas cosas buenas en su país. Obviamente siempre queremos aspirar a más como ciudadanos, pero una cosa es aspirar a más y otra cosa es quejarse de tantas cosas que tenemos. A comparación de nosotros los venezolanos, que por cada cosa pequeña, de hecho, los venezolanos que están en Venezuela nos vengan nosotros como si tuviésemos mucho dinero, Julián. Porque, no sé, porque vamos a un parque o porque vamos a un museo. Todas esas cosas aquí son gratis y tenemos acceso a ellos como, no sé, integrantes de este país. Sí, como ciudadanos. Claro, como ciudadanos de este país. Entonces, queremos como hacer esa diferencia, pues, ese versus. Bueno, queremos comenzar por los parques, Juan. Vale. Los parques aquí de Chile son demasiado hermosos. Las áreas verdes, desde que están limpios. En cambio, imagínate en Venezuela ir a un parque, Julián. Primero que la inseguridad, si vas a un parque vas a un teléfono. La inseguridad, correcto. No te puedes tomar un selfie en un parque porque te roban el teléfono. Pero bueno. Segundo que tampoco están bien cuidados. Exactamente. O sea, no es agradable ir a un parque en Venezuela. Aquí no sé, si no tienes dinero un domingo, vamos a un parque. O sea, hacemos un picnic porque te llevas la comida desde tu casa. Y bien, chévere. Pasas un domingo agradable. Sí. Yo siento que en Venezuela como que no hay oportunidades o lugares donde distraerse. La distracción es el dinero. El que tiene dinero compra un carro y se la pasa en su carro. El que tiene dinero va a una discoteca, a una buena discoteca. O a un restaurante. O a un buen restaurante. Pero donde la clase media baja pueda salir a un parque, a un museo. Cosas que en verdad construyan. Cosas que en verdad sean culturales. No es casi inexistente. En las grandes ciudades, en Caracas puede que hayan cosas. Y aquí en todos lados, porque miren que viví en Viña. Y en Viña también. Ay, me encantaba. Decidió sentarte a la ría de la playa y no te va a pasar nada hasta la madrugada. Bueno, si te agarras el negro del guasó. El segundo punto que queremos tocar es el tema de la seguridad, Julián. De hecho, ya tú lo adelantaste. O el tema del parque. Que aquí es demasiado accesible como caminar por la calle, tomar el autobús, tomar el metro. Obviamente tienes que tener prevención. Pero no te van a matar. A diferencia de Venezuela. Pues que en un autobús, por robarte el teléfono, por jalarte la cartera y no lo permitas, te pueden matar. La gran diferencia es que acá tienen el respeto a la persona. Si te quieren robar, intentarán sacarte las cosas sin que te des cuenta de carterista. En Venezuela es una falta de respeto total. Te enfrento y te digo, mira, dame todo lo que tienes acá. Y delante de muchas personas. Acá hay como que esa moralidad. Y todavía, si tú lo descubres, casi que les da vergüenza y salen corriendo. Venezuela es como que es muy normal. Estás caído, tienes que dame todo lo que tienes así. Y aparte siempre va a hacer con pistola. Aquí no, cuando mucho lo que te van a sacar creo que es una navaja, algo así. Yo no te he dicho nada. Que lo pongas una coñiza. No me vas a robar a mí, maldito. El tema del sueldo. Este punto es que los chilenos, por muy poco que ganemos, aunque sea el sueldo mínimo, por lo menos tienes el acceso a pagar un arriendo, los servicios públicos, la comida, pues tienes acceso a hacer una compra, o sea, comer en el mes. En Venezuela, por mucho que ganes, puedes ganar, no sé, 10 salarios mínimo. Y yo creo que todavía no tienes el acceso completo, por lo menos a la comida. Eh, por eso estamos más gorditos. Yo también, no más placa. Porque estábamos pasando hambre. Es que yo aquí como como una lima nuca. Ahí ya estábamos pasando hambre. Tal cual, tal cual. El acceso a lugares públicos. Ya también habíamos adelantado ese punto. El sexo en lugares públicos. ¿Cómo le dices? Mi amor, te puedes echar unos cuentos. Aquí es muy común. Te puedes echar unos cuentos. Yo salgo a las 4 de la mañana y te puedes echar unos cuentos. Va a estar de cabellito. Te las matas haciendo así. Pasé por un parque y eso está en enrollado y comiéndose. Y nadie dice nada. Como la curiadora que te enrollaba o que le ibas a agarrar la cabeza. Está semblando el frío. Y no me aprieta, ¿verdad? Se amó bien. No, por aquí la cabeza no me la voy a poner. Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. No me pongas tanto en la mano. Ya, ya, se iba a tomarme la foto. Lo que estábamos conversando de que aquí tienes museos y son gratis. Tienes cerros, parques, puedes ir a un mall. O sea, es como muy accesible pasar un día libre haciendo algo. En Venezuela, como decía Julián, si no tienes dinero, no tienes nada que hacer. Porque tienes que hacer clase media alta. Ahí sería ponernos muy profundo. Pero es que la degeneración social hace que las clases bajas ni siquiera piensen. Sino que las clases bajas están solamente para distracciones como el licor y el sexo. Las entre clases es procrear y emborracharse. Entonces, eso es lo peor de generación que trae una mala economía. Que hace que las clases bajas no tengan acceso a la cultura, no tengan acceso a la música, no tengan acceso a la pintura. Aquí hay exposiciones de arte en todos lados. De hecho, en la calle, tú vas caminando. Exactamente. Ya te paras en la Plaza de la Moneda y ahí tienes diversión de sobra, pues. En Venezuela, para hacer eso, tenés que gastarte un platero, ir a una exposición. Y aún así, no es del común de la gente porque es parte de la descomposición. No solamente es económica, sino social. Social. Último punto que quiero aclarar es el tema de la vialidad. Cuando nos dan acceso al semáforo, cuando nos dan acceso al paso peatonal. Cuando tú vas caminando por la calle, si tienes el acceso al pase peatonal, es increíble como los autos se detienen para darte el pase. Eso en Venezuela jamás va a suceder, o sea, te vas a pasar por encima. La primera vez que llegué aquí, a mí me sorprendió eso que el carro se detenía. Me sentí como Iron Man, no sé. Y todavía, yo miro para el lado, dale que estás en verde, ya voy si eres un loco. No, mi hijo, no tienes en Venezuela. Dale que estás en verde, déjame ver. No, 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 no. Julián, ¿qué pasó? Yo no sé. Vagabundo, zorro, cochino. ¿Por qué soy pura pecha, paulio? ¿Qué haces con mi suéter, Julián? ¿Qué haces con mi suéter? Es una explicación en el video. Una confusión. Chay huele rico, chay huele rico, chay huele rico. Huele rico. Sí. Cambiamos el suéter, ¿eh? Ya, seriedad. ¿Nos cambiamos el suéter y ya? Mucha gente, seria. ¿Mi lente? Ahí viene la seriedad, acompañada de los lentes. ¿Qué es serio Julián? ¡Sin zapatos! Bueno, este fue el video por el día de hoy Llegan a Julián, acá abajo le voy a colocar su Facebook, su Instagram y su canal de YouTube Para que vean que también tiene temas muy interesantes Más serio que yo, habla cosas más importantes que yo, yo soy pura WhatsAppista En mi canal soy serio, aquí no Ah, porque está en mi canal, por eso que estoy invitado Yo soy así en todos los canales que me invitan, serios coño de madre Dale me gusta, dejar comentarios de qué te pareció el video, qué otras cosas buenas tiene Chile Y qué cosas podemos mejorar en Venezuela para que sea un mejor país y tengamos una mejor sociedad Besitos Chao